Ejercicios para medir la edad de tu cerebro Hola, ¿qué tal viejo? Vamos a divertirnos y a conocer la edad de tu cerebro probando su agilidad con estos ejercicios que te divertirán Ya sabes que el cerebro se vuelve más lento mientras envejecemos Tienes 20 segundos para responder cada ejercicio y anota cuánto tardas Trata de responderlo en menos tiempo y tal vez rejuvenezcas un poco No olvidéis activar la campanita para próximos vídeos y suerte Ejercicio número 1 ¿Qué tienen en común? Observa cuidadosamente estas dos fotos de dos hermosas chicas Se ven muy bonitas y jóvenes Las fotos están al revés Míralas bien y determina qué tienen en común las dos jóvenes Respuesta Si aún no puedes adivinar qué tienen en común Vamos a voltear las fotos y ver las caras de las chicas Son terroríficas, ¿verdad? Nunca lo imaginaste Pues nuestro cerebro no puede reconocer que los labios y los ojos les cuelgan porque sus caras estaban al revés y no está acostumbrado a verlos en esa posición Así que el defecto no lo ves Solo ves lo que te presenta Ejercicio número 2 Puedes doblar tu lengua Según la genética Algunas personas con rasgos dominantes pueden doblar sus lenguas Puedes hacerlo Trata de tocar tu lengua tú mismo en la parte derecha y lo sentirás en el lado opuesto Esto es porque nuestra evolución enseñó a nuestro cerebro solo a sentir en toda la lengua aplanada y no a sentir algo en esa posición tocándose ella misma Ejercicio número 3 ¿Cuántos hoyos hay? En el siguiente dibujo sale una camiseta con dos hoyos en ella Es fácil, ¿verdad? Puedes ver claramente cuántos hoyos tiene Respuesta La camiseta tiene dos hoyos en las mangas uno en el cuello uno en el fondo y cuatro en el centro ¡Sorprendido! Ejercicio número 4 Ponle nombre a este árbol Te presentamos este árbol torcido que muestra una extraña figura en su parte más ancha ¿Cómo lo llamarías? Puedes colocar todos los nombres que se te ocurrieron en la sección de comentarios Respuesta Si observaste bien notaste que hay la figura de un pájaro camuflado Repite mil veces el ejercicio si no lo viste tu cerebro te lo agradecerá Llegamos al ejercicio número 5 Detecta el error Intenta resolver este ejercicio lo más rápido que puedas Solo son nueve números de diferentes colores ¿Dónde está el error? Respuesta Respuesta No hay ningún error en los números o sus colores El problema está en la palabra error que tiene tres R's Tu cerebro funcionó para lo que se le pidió que hiciera No es su culpa que no lo mandaras a leer bien Y ahora el ejercicio número 6 Descubre dónde está el bebé en el árbol En esta figura de un árbol viejo y terrorífico aparece un bebé escondido en él Búscalo con cuidado Respuesta Si sigues con cuidado las ramas del árbol podrás ver al bebé en posición fetal Aparece entre las delgadas ramas y el suelo donde está plantado la cabeza del lado izquierdo y los pies a la derecha ¿Creíste que estaba en el frío suelo? ¡Qué mente tan perversa tienes! Ejercicio número 7 La línea más larga En el siguiente dibujo te presento dos líneas una marcada con la letra A y la otra con la letra B Observa muy bien y adivina cuál de las dos es la más larga Este es el ejercicio más fácil y seguro lo harás en tres segundos Acá tienes la respuesta Claramente la línea A es la más larga pero cuando haces una pregunta sencilla como esta a la gente las estadísticas determinan que la mayoría tiende a mentir porque cree que hay algún truco y no quiere quedar como tonta al responder algo tan fácil Lo mismo ocurre cuando alguien se ríe con un chiste que no entendió pero lo hace para demostrar que tiene sentido del humor ¡Vaya tontería! Ejercicio número 8 ¿Dónde está el marciano? En este ejercicio tienes que afinar tu vista es como buscar a un niño entre la multitud en una playa hay cientos de figuras de un famoso marciano de tres ojos pero uno solo es el verdadero ¿Dónde está? Respuesta ¿La tienes lista? Está al final del dibujo verde igual que los demás pero es él tiene un solo ojo que no lo viste bueno analicemos qué edad tiene tu cerebro Resultados Espero que hayas anotado el tiempo que tardaste al resolver cada ejercicio así podrás saber qué edad tiene tu cerebro A 20 segundos o no pudiste resolver los ejercicios significa que tienes el cerebro de una persona madura o de mucha edad es difícil para ti ver más allá de lo que tus ojos te muestran no puedes manejar nuevos cambios diferentes a los que estás acostumbrado tu cerebro lucha por entender la nueva realidad B menos de 15 segundos tu cerebro es aún joven y puedes sacarle provecho a lo que te propongas porque eres capaz de resolver asuntos desde diferentes ángulos C menos de 5 segundos tu cerebro es muy joven y flexible así que puedes ver no sólo lo que está delante de ti sino lo que no es obvio como pequeños detalles que no están a simple vista adaptarte a nuevas situaciones a las que no estás acostumbrado resolver problemas más rápidamente listo no te sientas mal con los resultados un cerebro puede ser inmaduro para siempre así que manténlo en uso constante y no lo dejes envejecer comparte con tus amigos y deja tus comentarios no olvidéis por supuesto suscribiros y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos y hasta pronto